un bot de trading de criptomonedas realizó varias tareas complejas dentro de la blockchain incluida la toma de un préstamo flash de 200 millones de dólares lo loco de esta historia es que lo hizo para poder asegurar un beneficio para quien lo programó de tan solo escuchen esto 3 dólares con 24 no amigo me voy a la mierda así lo compartió la firma de análisis blockchain hardham intelligence por otro lado un miembro de la comunidad elogió el accionar del bot y vos qué opinas al respecto te leo en los comentarios justamente muchos de estos bots carecen de sentido común y hoy en la actualidad se busca evitar este tipo de situaciones tan extremas incorporándole a estos bots de trading inteligencia artificial hace poco les compartí como iba mi inversión con winner ahí el proyecto salchicha con el cual mediante un chat podremos darle instrucciones simples para que haga trading por nosotros con la ayuda de la inteligencia artificial todavía sigue en preventa y el equipo detrás por fin ha revelado cómo se verá y funcionará la interfaz de este bot vamos a analizar todo esto y también voy a estar mostrándoles cómo va mi inversión en este proyecto cuántos toques me generado de forma pasiva porque yo lo puse en stake en este toque me puse así mientras esperamos que salga la preventa estoy generando toque vamos a ver a cuánta plata cuánta visu ya equivale recuerden que comento aleatoria de este vídeo pum le va a estar apareciendo una frase semilla la cual le faltan algunas palabras para ser completada toda esa palabra que están faltando lo voy a estar distribuyendo en todas mis redes sociales el día de publicación de este vídeo el primero que logra armar esa frase semilla va a tener acceso a una wallet con 10 dólares en bnb recuerden que todos los miembros del canal por unirse al canal mi forma de agradecerle darle mis gratitudes es darle acceso prioritario privilegiado a este contenido horas antes de ser publicado si ustedes lo van a ver primero que nadie ahora sí me voy a callar me vamos a cambiar de escena porque hay cosillas interesantes que ver de winner ahí ahí está el perro salchicha el bode trading con inteligencia artificial es una meme coin una meme con chico aunque no lo crean que tiene esa utilidad deja de ser simplemente por los hajas por los chistes ahí va con su culito y pasa a ser un proyecto un poco más serio que tiene utilidad que realmente busca darle una solución a una problemática que la mayoría de los usuarios novatos de los principiantes experimentan a la hora de entrar en el mundo del trading que es la complejidad y la cantidad base de información que tenés que tener teniendo en cuenta que en el internet hay muchísima muchísima información que la mayoría es basura y te hace marear bueno esta inteligencia artificial este bot busca hacer trading por los principiantes y también por la gente avanzada pero facilitarles la vida como les dije la preventa aún sigue abierta yo he comprado 139 mil toques en el equivalente a unos 100 dólares un poco menos de 100 dólares y ya llevan recaudando 5 millones 600 mil dólares para aquellos que también por primera vez este proyecto y estén interesados en entrar en las preventas de este estilo no sepan cómo se hace que estén completamente en bolas voy a estar dejando el enlace al vídeo donde enseño el paso a paso les muestro cuánto invertí cómo entre el proyecto cómo se instala meta más todo lo que tienen que saber para entrar a este tipo de preventas link en la descripción como lo comenté al principio del vídeo dentro de su telegram el último posteo que realizaron donde ponen que hay grandes novedades más sneak peeks que son una especie de adelanto si nos metemos a este post en twitter vemos que es un hilo donde están mostrando y revelando toda la interfaz que vamos a ver a continuación de qué trata esto antes de continuar permítame hacerles una pequeña mención va a evitar actualmente se encuentra en el top número 2 mundial según coin market cap ahora en junio están regalando hasta 90 usdt en un airdrop garantizado por realizar tareas tan simples como usar el enlace que van a tener aquí abajo en la descripción y te van a regalar 15 usdt retirables en tu cuenta de baby también por hacer tu primer trade o compra dentro de spot o en algún proyecto disponible en token splash vas a recibir 20 usdt retirable hay que aprovechar chicos el bombazo de los airdrop ahora mismo todo el mundo se está uniendo a la ola de los airdrop y no es la excepción en el caso de baby recuerden que van a tener el enlace aquí abajo en la descripción han decidido crear bien era y pensando en la simplicidad ahí es donde entra el tema de que quieren acaparar este mercado de gente nueva que está más perdida que chupete en el culo como diríamos aquí bien era actúa como la mayoría de los chat bots de inteligencia artificial igual y es similar al chat gpt excepto que este bot te ayudará a encontrar operaciones criptográficas ganadoras ok acá tenemos una imagen de cómo se vería más o menos al parecer va a ser de ese tipo de apps que te dejan probarla gratis pero después va a tener un costo como puede ser por ejemplo chat gpt que ya si querés utilizar la herramienta con mayores utilidades de alcance ya tiene que pagar bueno igual y se paga con el token lo que le va a dar una utilidad extra esto me ha llamado bastante la atención me gusta cómo se ve el interfaz lo que decíamos justamente considere a winner ahí el chat gpt de las criptomonedas el bot no sólo encontrará operaciones ganadoras con una precisión inigualable y brindará un razonamiento significativo para sus sugerencias ahí donde entra la razón lo que les comentaba al principio en la intro de este vídeo justamente el tema de la falta que tienen muchos de estos bots de razonamiento o de sentido común por ejemplo no podía llegar 200 millones de dólares para sacar una ganancia de tres ahí es donde entra en juego el valor de la inteligencia artificial y winner deja de ser un chat simplemente porque también está habilitado para hacer intercambio que hay para hacer swap lo que significa que no tienes que salir de la aplicación para realizar las operaciones le dice que necesita hacer un swap un intercambio de monedas y le pide que le dé los siguientes detalles la cantidad máxima de la cripto que quiere su apear y la cripto que quiere recibir y acá le pone que quiere intercambiar cinco bitcoins por bnb imagínense alguien que no tiene ni idea de esto y que digamos que tiene solo usdt que lo más fácil de conseguir y le dice quiero cambiar mi usdt por tal token que he visto ahí que se yo y evitarte entrar en scam evitar caer en los proyectos clonados y que una inteligencia artificial que lo haga por vos y ahí se ve cómo se ha intercambiado la última parte de este hilo dice que una vez realizada una operación vamos a poder realizar el seguimiento fácilmente a nuestras posiciones en el historial de swap con la interfaz del usuario fácil de usar winner ahí está a punto de dejarte boquiabierto estén atentos para más adelanto a medida que nos acerquemos al lanzamiento y por último nos dejan esta imagen va a tener las suscripciones las wallets que nosotros hemos agregado los intercambios y aquí el seguimiento las que han sido completadas las que han fallado bueno chicos esto es una locura miren el detalle aquí dice pro ojo no sé quiénes serán los usuarios pro igual los que tengan en holding o en staking tokens bueno se me ocurren cada cosas también nos detallan cosas complejas como por ejemplo los fees por el intercambio el gas fee que hemos pagado en este caso parece que está dentro de la red de ethereum el máximo sleep page que está en automático de un 0.5 por ciento todos estos datos para aquellos que no sepan nada y que el bot te los brinde y te lo facilite de esta forma y te ponga la fecha cuando lo ha realizado y el estado también el equivalente en dólares es excelente chicos sobre todo como le digo a este público nuevo que está ingresando ahora en el mercado alcista con el nuevo halving de bitcoin bueno esto puede explicar por qué llevan recaudando esta cantidad de money de plata por último vamos a ver cómo va mi inversión en este proyecto yo como les comenté al principio invertí unos 100 dólares allá hace un mes cuando recién salió el proyecto y me dieron unos 140 mil tokens guay ok en aquel entonces yo había puesto en staking y tenía una tasa anual del 940 por ciento una tasa que le dije que iba a ir bajando a medida que pasa el tiempo porque si nos metemos aquí al panel de staking mientras más pasa el tiempo menos cantidad de tokens se distribuyen para más cantidad de gente lo que hace que baje la tasa miren cómo ha bajado chicos a un 200 por ciento que sigue siendo un montón esto es el rendimiento o el interés anual que nos va a generar en tokens nuestra compra que se iba a poner en staking de forma automática para aquello que compramos dentro de la red de ethereum ok el momento de la verdad ha llegado me ha generado 63 mil 837 tokens guay de forma pasiva sin hacer nada chicos literalmente vamos a ver a cuánto equivalen estos vamos a redondearlo en 64 mil 64 mil tokens por el precio actual de la preventa 0.0007 18 hemos generado unos 45 dólares casi 46 dólares de los 100 que invertido es recuperado el 46 por ciento y ni siquiera se ha enlistado todavía la ventaja de comprar en la preventa es el tema que lo compramos un precio fijo una vez se enliste bueno ahí tenemos que ver si sube o baja últimamente con el mercado bajita cuando salen las preventas están bajando el precio pero bueno es cuestión de cada uno de ver hasta cuándo aguantamos también está intacto el factor de riego puede que ni se enliste hay que tener en cuenta que estamos invirtiendo en uno de los mercados más arriesgados del mundo en este canal buscamos grandes cantidades de x arriesgando un capital ínfimo en mi caso yo estoy dispuesto a arriesgar 100 y voy en búsqueda de hacer un por 10 un por 15 un por 100 dependiendo del proyecto la idea es que si perdemos salimos mal en 123 en 4 preventas en una sola que nos vaya bien que hagamos un por 10 ya estaríamos en prof y recuperaremos esas cuatro pérdidas y estaríamos un por 6 x por encima para saber exactamente fecha de enlistado en qué lugar se va a enlistar todo eso lo vamos a encontrar por supuesto dentro de lo que viene siendo su twitter oficial y también en el canal de telegram hasta aquí vamos a ir dejando este vídeo espero les sirva toda esta información si quieren que le haga el seguimiento de otro proyecto háganmelo saber aquí abajo en los comentarios de alguno de los que ya le haya subido o algún proyecto nuevo felicidades a lo que han encontrado ahí la imagen con la frase semilla recuerden que las palabritas que están faltando se van a estar distribuyendo en todas mis redes sociales a lo largo del día de publicación de este vídeo si cuando lo estés viendo ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo y